Buenas tardes a todos y todas y gracias por vuestra asistencia. Como sabéis, el webinar de hoy se enmarca en el proceso participativo de Imagina la Vila de Cans 2030. ¿Puedes pasar un par más de diapositivas? Perdón, Iván. Aquí, una menos. Este proceso tiene como objetivo reflexionar con la ciudadanía sobre la estrategia de futuro de ciudad. El resultado de este proceso van a ser dos estrategias o dos proyectos. Por un lado, tendremos la estrategia Vila de Cans 2030 y por el otro lado, tendremos la agenda urbana local. A la hora de plantear estos dos documentos estratégicos que os comentaba, además de observar los retos locales, se han querido tener presentes también una serie de grandes retos globales. Retos ecológicos, socioeconómicos, sanitarios, culturales, que al igual que en el resto de las ciudades del mundo, tendrán un impacto muy directo en nuestra ciudad y marcarán su futuro. En este sentido, durante los últimos años se han ido elaborando una serie de documentos internacionales, como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las Agendas Internacionales. Y como veremos a continuación, estos documentos tienen como objetivo dar respuesta a estos retos, impulsando un nuevo modelo de desarrollo justo con las personas y con el planeta. La Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU. Esta agenda tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos ODS, para hacer frente a los grandes retos globales actuales y conseguir un desarrollo sostenible en el 2030, sin dejar a nadie detrás, es decir, garantizando la sostenibilidad en su triple visión, la visión social, la ambiental y la económica. Además, tal y como apunta la propia Agenda 2030, todo el mundo puede y tiene que contribuir a lograr estos hitos, desde los Estados a las regiones y ciudades, el sector privado, tejido asociativo, así como los ciudadanos a nivel individual tienen esta responsabilidad compartida. Después de la aprobación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han formulado varias Agendas Urbanas Internacionales, como la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la Unión Europea y, a nivel estatal, la Agenda Urbana Española. Uno de los principales objetivos de estas agendas es la transposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que os comentaba antes al ámbito urbano. Esto es para conseguir un desarrollo sostenible a nivel de las ciudades, porque no olvidemos que es donde vive la mayor parte de la población mundial. Si podéis pasar... En este contexto, y teniendo en cuenta las directrices que nos marcan estas Agendas Internacionales que comentaba, es donde Viladecans inicia un proceso para elaborar la Estrategia Viladecans 2030 y la Agenda Urbana Local. Por un lado, la Estrategia Viladecans 2030, que es un proyecto que tendrá que definir cómo será la ciudad en ese año, en el 2030, teniendo en cuenta las principales agendas internacionales, y estará enfocada dentro de los cinco grandes ejes estratégicos de ciudad, que son el eje de innovación educativa, el eje de dinamización económica, el eje de transición ecológica, el eje de estilo de vida saludable y calidad de vida, y, finalmente, el eje de resiliencia para la gestión de la crisis. Y, por su parte, la Agenda Urbana y su Plan de Acción, que trasladarán los objetivos globales fijados desde los organismos internacionales y nacionales a nuestra realidad de ciudad. Lo harán fijando unas actuaciones concretas que se tendrán que desarrollar en Viladecans hasta el año 2030. Este pasado año 2020, el Ayuntamiento de Viladecans ha adherido a un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español para ser ciudad-peloto en la valoración de esta Agenda Urbana, así que seremos una de las primeras ciudades en encarar este reto. Y, para abordarlo, precisamente, además de los cinco ejes de ciudad que os comentaba, que son comunes con el proyecto de la Estrategia Viladecans 2030, desde la Agenda Urbana local se han incorporado al proceso de reflexión tres nuevos ejes, que son los relativos a la vivienda, que nos ocupó el primer webinar de la semana pasada, más concretamente al reto de garantizar el acceso a la vivienda, que es el objetivo estratégico número 8 de la Agenda Urbana española, a la movilidad y, en especial, al reto de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, que es el objetivo estratégico número 5 de la Agenda Urbana española, que será el centro de la sesión de hoy. Y, finalmente, el último eje añadido desde la Agenda es el modelo de ciudad, que agrupará los dos primeros objetivos estratégicos de la Agenda Urbana española, que son el objetivo 1, ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Y el objetivo 2, evitar la dispersión urbana y reivindicar la ciudad existente, y que ocupará el webinar de la semana que viene. Para finalizar, comentaros que es muy importante resaltar que la cohesión, la inclusión, la innovación social y la igualdad de género son conceptos transversales a todos estos ocho ejes que comentábamos, y que la sesión de esta tarde es una de las varias actividades que se han previsto para reflexionar con la ciudadanía sobre el futuro de la ciudad, en este caso de una manera muy específica, para el proyecto de Agenda Urbana local y concretamente sobre el eje de la movilidad. Y por esos motivos que consideramos que esta jornada de hoy es esencial y que constituye una gran contribución de cara a la formulación de nuestra Agenda Urbana local. Así que de nuevo, gracias por vuestra asistencia a esta jornada, le devuelvo la palabra a nuestro moderador y seguimos con la sesión. Así que Iván, cuando quieras. Muy bien, gracias Alex. Antes de dar paso al vídeo, os quería presentar el esquema de la jornada para que veáis un poco las actividades y el alcance. La introducción ya la hemos hecho, ahora daremos paso a un vídeo sobre el eje de la movilidad, especialmente preparado para este webinar. Luego contaremos con la ponencia inspiradora por parte de Carlos Verdaguer, doctor en arquitectura por la UPM y fundado de GA21. Abriremos un turno de preguntas. Luego Jordi Mazón, teniente alcalde de Transición Ecológica, hará una presentación de los principales retos y propuestas de la Agenda Urbana de Mila de Cañas en los temas específicos de movilidad. Y luego haremos una dinámica de grupo muy sencilla y yo creo que bastante ágil para recabar un poco de información directa de todos los asistentes a este webinar sobre el tema de la movilidad en Mila de Cañas. Y cerrará la sesión de Richard Calle para ya terminar el webinar. Entonces, como decía, continuamos con el orden del día, digamos, y ahora vamos a ver un breve vídeo para luego llevar paso a la ponencia inspiradora de Carlos. A Viladacans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert tres nous eixos de treball per seguir desenvolupant el Viladacans del futur. Aquests tres eixos seran clau en la formulació de l'Agenda Urbana Local. La mobilitat és un d'ells i comptem amb vosaltres per definir com la podem millorar perquè sigui més sostenible. Com s'ha de reconvertir Viladacans per reduir la contaminació? T'imagines el centre urbà sense cotxes? Quins mitjans de transport sostenibles s'haurien de potenciar? Quina oferta de transport seria necessària per reduir dràsticament l'ús del vehicle privat? Creu-se dient treballar per satisfer les necessitats quotidianes de la població a nivell de barri i que tothom tingui a l'abast l'activitat social i l'oferta de serveis? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per a la nostra ciutat. Fem un Viladacans millor! Fem un Viladacans y su ponencia Carlos, cuando quieras ¿Se ve ya? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Vale Buenas tardes Buenas tardes El meu catalán es muy dolente perdonareu que parlo en castellà encara que el meu coñón es català, pero yo soc de Madrid Bueno, pues buenas tardes Bueno, esto de ponencia inspiradora siempre impresiona un poco porque a ver si consigo que sea inspiradora si no, bueno, por lo menos lo habré intentado Yo he titulado nuevo ese escenario de movilidad porque yo creo que de eso se trata en este momento nos enfrentamos a un panorama en plena transformación y muchos de los criterios y los escenarios con los que hemos estado funcionando hasta ahora ya nos sirven podemos decir que el punto de partida yo creo que no en este momento está más claro que nunca es el de es de un marco crítico y cuando nos hablamos de crisis tenemos que describirlo como una crisis multidimensional y entre las dimensiones a las que podemos referirnos pues pueden ser las que aparecen en pantalla podríamos introducirlo o hacer el relato de forma diferente pero yo creo que de cara al tema que nos ocupa de sostenibilidad urbana y el aterrizaje en el ámbito de la movilidad yo creo que entender que estamos en una crisis económica crisis política crisis ambiental y crisis urbana creo que en este momento no es descubrir ninguna noticia para nadie si nos centramos en el ámbito de la crisis ambiental sí quiero hacer hincapié en que aunque el cambio climático aparece en primer plano como el elemento clave para digamos el disparador en este momento de muchas de las políticas en contra a favor de la lucha contra la crisis ambiental yo quiero hacer hincapié en que esto va unido de forma muy estrecha a otros dos aspectos dos dimensiones de la crisis ambiental como son el deterioro de los ecosistemas la pérdida de biodiversidad la pérdida de los valores naturales y el agotamiento de los recursos en esto desde la digamos desde la teoría de sistemas la teoría de la complejidad quiere decir que que las causas y los efectos se invierten que nunca está claro qué es antes y qué es después y se unen en bucles recursivos la biodiversidad la pérdida de biodiversidad en último extremo contribuye a agravar el cambio climático y si hablamos de crisis urbana hay unas crisis dobles que por una parte crisis de las ciudades ya ni siquiera sabemos muy bien qué son las ciudades ya aunque tengamos en la cabeza todavía la idea de este casi medieval de un artefacto que termina y acaba y empieza el campo ya sabemos perfectamente que en este momento los contornos son difusos y por otra parte tenemos también una crisis de la forma de pensar las ciudades de cómo abordar la construcción y el planeamiento de ciudades yo creo que este es el entorno en el que nos situamos y de aquí iré a parar quiero crear un marco en el que se puedan entender algunas de las premisas a las que voy a hacer referencia al hablar de la movilidad por resumirlo de forma muy clara me gusta poner esta pintada de Bansky que dice sorry the life still the order is currently out of stock lo sentimos el modo de vida que usted encargó ya no está disponible es decir en este momento un modo de vida que está basado en la ausencia de límites ya no es posible si algo hemos aprendido es que hay que aprender los límites me gusta decir que la única cosa la única dimensión en la que no tenemos que admitir ningún límite es la imaginación la planificación es imaginar y es soñar entonces es el único aspecto en el cual tenemos que renunciar a los límites en todo lo demás tenemos que aprender a manejarnos con límites bueno esto es un poco marco si queremos traducir este ámbito de la crisis ambiental al ámbito de la movilidad podríamos empezar diciendo cuál ha sido el papel del tráfico motorizado en cuanto a consecuencias espaciales ambientales y sociales de una cultura que ya tiene un siglo y medio que es la cultura del coche y aquí enumero un poco algunos de los aspectos clave de forma sintética la dispersión urbana es decir la ocupación del territorio por modelos de ocupación de baja densidad que llevan asociado un gasto energético en los desplazamientos la fragmentación del tejido humano el cuarteamiento del territorio que contribuye al deterioro de los ecosistemas el sobreconsumo monofuncional de suelo por las infraestructuras como el viario de alta velocidad los aparcamientos la sobreocupación monofuncional del espacio público ahora con la pandemia hemos visto de forma muy gráfica hasta qué punto el coche ocupa espacio a la ciudad cuando hemos visto esos grandes vacíos entendemos muy bien a qué se refiere el tema de la sobreocupación por supuesto sobre consumo energético de combustibles fósiles principalmente que dentro de este escenario de agotamiento de recursos los primeros que se están agotando ya estamos hemos sobrepasado el pico del petróleo es precisamente los combustibles fósiles por lo tanto la dependencia va unida de los combustibles fósiles en sí mismo es un problema unido al del sobreconsumo la contaminación atmosférica las pautas sociales de aislamiento e individualización que llevan asociado al modelo de movilidad la normalización de la accidentalidad damos por supuesto que el que mueran miles de ciudadanos en un año por accidentes es algo que es un precio justo a pagar y nos parece nos parece normal y algo importantísimo que es la falta de equidad yo iba a hablar de equidad en cuanto a las condiciones de accesibilidad en el ámbito tanto de las ciudades como en las áreas metropolitanas hay una desigualdad centro-perifornia había un lema del movimiento ecologista de los años 80 que era el coche devora la ciudad y yo creo que era un buen lema era un lema pionero en lo que ocurre en el ámbito urbano con la movilidad motorizada ¿cuál es el nuevo marco conceptual de la crisis? pues el concepto de sostenibilidad todos tenemos en la cabeza ya el digamos la definición de desarrollo sostenible que viene de los años 80 aparece en el informe nuestro futuro común de hecho es una el concepto de sostenibilidad en el fondo es una traducción proactiva es una traducción práctica de algo más amplio que podríamos denominar el paradigma ecológico que es un paradigma un paradigma relacional es decir que conecta dimensiones que es sistémico que lleva instalándose que lleva construyéndose que lleva consolidado desde hace ya más de medio siglo entonces la institucionalización de ese nuevo paradigma es el ámbito de la sostenibilidad y que es lo importante de este nuevo concepto el hecho de introducir a las generaciones futuras en la ecuación empezar a pensar que aquí estamos de prestado que por aquí estamos en la tierra de alquiler y tenemos que dejar la casa al menos al menos como la dejamos pero como ya la estamos dejando bastante mal habría que mejorarla esa introducción de la generación en el futuro es el gran avance de este concepto de sostenibilidad cuando hablamos de sostenibilidad hay muchas formas de abordarlo una clásica digamos la verdad de la ambiental social y económica lo importante es que en nuestras medidas nuestras intervenciones busquemos la sinergia en los avances en cada uno de estos sectores no quiere decir que los avances en cuanto a sostenibilidad ambiental económica o social por separado sean despreciables pero los tenemos que buscar aquel solapamiento máximo de intervenciones porque hay veces y se puede dar que lo que aparentemente es un avance parcial en uno de los ámbitos lleve asociados un estancamiento en los otros por lo tanto es importante esta visión integrada del ámbito de la sostenibilidad y si hay que plantear ese nuevo urbanismo estamos hablando de nuevos escenarios de movilidad se insertan dentro de una nueva idea del urbanismo un urbanismo que tiene que sin despreciar las herramientas de planeamiento de las que se ha dotado desde que apareció como disciplina el urbanismo en el siglo XIX que era una disciplina paliativa porque se iba de las manos el crecimiento de las ciudades y aparece se construye bueno pues el urbanismo creó unos instrumentos que siguen siendo muy útiles es decir cuando se habla de que hay que reformular el urbanismo yo siempre hago hincapié en que no estamos hablando de una desregulación porque las consecuencias de la desregulación y de la pérdida del urbanismo las estamos sufriendo esto ocurrió desde inicios de los años 90 hasta ahora las estamos sufriendo se trata de buscar herramientas que de alguna manera vengan a llenar los huecos que han quedado en el ámbito que no han sido atendidos suficientemente por el urbanismo convencional uno es el que tiene que ver con esta visión integrada de trabajar con lo existente no buscar el lienzo en blanco sino dialogar siempre con lo que existe procurando mejorarlo aprovecharlo por supuesto todo lo que tiene que ver con el metabolismo urbano el ahorro de energías y materiales y por último y no por ello menos importante como objetivo básico la calidad de vida y la calidad de vida en una triple dimensión que sería la de salud física y mental bienestar y cohesión social y confort que son tres elementos que sin ser sin coincidir están íntimamente relacionados a nosotros a los arquitectos y a los planificadores espaciales nos compete generar condiciones de confort y habitabilidad porque de ellas depende en gran medida la salud física y mental no tenemos tantos nosotros como técnicos del espacio no tenemos tanto no podemos intervenir tanto en la creación de bienestar social de forma directa pero por eso es tan importante que nuestra labor se inserte en equipos multidisciplinares que sí con tomadores de decisiones con administraciones que sean capaces de generar entornos de bienestar todo esto es lo que dentro de forma muy esquemática podemos entrar en decir que entra dentro del concepto de ecociudad o de ciudades sostenibles me da igual el nombre que le pongamos y esto esto serían algunos de los rasgos de identidad de esas ciudades sostenibles que entre todos ellos conectan y generan una nueva una nueva imagen un nuevo escenario urbano para la ciudad una ciudad en equilibrio con la naturaleza con un estilo de vida sostenible con una mezcla equilibrada de usos integrada en las redes globales de comunicación construida y gestionada por sus habitantes ciudad para los peatones los ciclistas y el transporte público ciudad que reduce reutiliza y recicla sus residuos esta sería esa visión de futuro de la ciudad en la que coinciden y convergen muchas de los planteamientos que en este momento operan en el ámbito de la sostenibilidad urbana esto es el producto de un proyecto en el que estuvimos hace unos años colaborando proyecto europeo que se llamaba proyecto EcoCity en el que se buscaba precisamente esa conjunción esa esa búsqueda de elementos comunes de lo que es la ecociudad de esto no voy a insistir muchos lo que ha presentado hace un instante a les exclamez de cómo ese concepto de sostenibilidad ha encontrado vías de institucionalización afortunadamente y en este momento ya forma parte de alguna manera del mainstream de las intervenciones en el ámbito territorial desde los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 nos compete especialmente el 11 de ciudades y comunidades sostenibles pero todos ellos están relacionados también dentro de esa visión sinergia la nueva agenda urbana y la agenda urbana de 2019 son elementos son perfectas guías no son no son formularios pero son guías interesantes para quien quien quiera tomar decisiones y quien quiera avanzar en el ámbito de la sostenibilidad urbana aterrizamos en el ámbito de la movilidad y aquí yo voy a hablar de movilidad y de accesibilidad y voy a hacer hincapié en estos términos el objetivo de una movilidad sostenible es asegurar la accesibilidad y crear lugares aquí he puesto una imagen de uno digamos de un cuadro conceptual que utiliza una asociación norteamericana que se llama Project for Public Spaces que estudia a nivel a nivel internacional los espacios públicos y esto sería el retrato de lo que es un gran lugar de cuando el lugar en los lugares anónimos los no lugares se convierten en lugar y ves que tiene todo un conjunto de dimensiones en el que en las que la movilidad ocupa un papel un papel importante ya centrándonos en esto vamos a ver algunas premisas básicas premisas pensadas con ese aliento inspirador y con ánimo también de contribuir al debate perdón primero lo primero es que no cabe hablar de un derecho social a la movilidad muchas veces se habla del derecho a la movilidad esto sería muy peligroso hablar del derecho a la movilidad la movilidad el hecho de moverse en sí mismo no debería ser un derecho porque moverse en sí mismo implica toda una serie de consecuencias espaciales y energéticas que no pueden considerarse como derecho sería como el derecho a gastar energía bueno no hay un derecho a la accesibilidad y a la conectividad no puede ser un fin en sí mismo la movilidad lo que sí es un derecho inalienable es la conectividad y la accesibilidad o sea la posibilidad de que todo el mundo en igualdad de condiciones acceda a aquellos lugares que se ha considerado que es interesante importante y necesario acceder la conectividad y la accesibilidad están ligadas a su vez a la proximidad y a la continuidad espacial por una parte en un ámbito en el que la mezcla de usos urbanos la diversidad de usos próximos que reduce las necesidades de movilidad e incrementa las posibilidades de accesibilidad es una clave y la diversidad de modos es decir un reparto modal rico es decir que haya un conjunto de oportunidades diversas para conseguir la accesibilidad son dos elementos clave la velocidad esto es una cosa importante la velocidad se ha convertido en casi en una droga de la sociedad de consumo quien habla de una sociedad taquiadicta adicta a la velocidad la velocidad en sí misma tampoco puede ser un derecho la velocidad es necesaria para determinar procesos pero la velocidad siempre en términos ecológicos siempre es cara en términos de gasto energético hay una relación directa proporcional entre mayor velocidad y mayor gasto energético cuanto mayor es la velocidad mayor es también el impacto la emisión del consumo de suelo la velocidad es alta incluso en vehículos eléctricos o incluso en vehículos pequeños vehículos siempre generan un mayor consumo de espacio y generan incompatibilidades modales generan diversidad por lo tanto con la velocidad la velocidad clave es una de las claves con las que hay que trabajar en sí mismo el tamaño del vehículo también es ecológicamente caro transportar una cantidad grande de materia es más caro que transportar menos cuanto mayor es el vehículo mayor es el impacto en términos por viaje en términos de consumo de suelo energía y emisiones de gases invernaderos y esto es un corolario también cuanto más alta la ocupación por vehículo menor es el impacto por viaje por eso los viajes los vehículos compartidos los carriles los bus vao etcétera son parten de esta premisa es decir que una un vehículo ocupado plenamente se dividiría digamos en términos de viaje en términos de consumo energético por viajero y por viaje el consumo total por lo tanto es ecológicamente es una la ocupación alta de los vehículos o los vehículos pequeños son en sí mismo la la solución los modos activos están intrínsecamente ligados a velocidades bajas ocupación máxima una bicicleta es la ocupación máxima que puede tener el vehículo y al bajo impacto por definición por lo tanto el corolario es que en cualquier reparto modal y esto es casi se ha convertido se está convirtiendo digamos casi en dogma a nivel de movilidad sostenible en la comunión en la comunidad europea y en general en todos los digamos en todas las estrategias de movilidad sostenible los modos activos tienen que ocupar lo alto de la pirámide en términos jerárquicos una ciudad tiene que estar concebida lo primero que tiene que resolver es la conectividad de los modos activos y todo lo demás tiene que ir en la parte baja reparto modal pero jerarquizado y los principales factores limitantes del actual modelo son la energía que como vemos en un escenario de ocupación de recursos es el factor limitante clave y el espacio en este momento el espacio compite en muchos usos por espacio en este momento es más en una competencia por el uso del suelo y del suelo los greenfields suelo virgen cada vez cobran más importancia los usos agrícolas agropecuarios sobre cualquier otro uso porque la crisis a la que nos nos enfrentamos también tiene que ver con el uso del suelo eso serían premisas básicas que provienen digamos de la teoría y el debate en el ámbito de la sostenibilidad algunas advertencias también relacionadas directamente relacionadas para hacer básicas también para hacer frente al reto de la movilidad urbana sostenible el primero es casi una pergrullada de la misma forma que como arquitectos ecológicos cuando nos preguntaban o cuando me preguntaban en plena boom inmobiliario le preguntaban te llamaban a un colegio de arquitectos para para que les hablaras de vivienda ecológica y te decían mira la vivienda más ecológica es la que no se hace si no es necesaria si no es imprescindible esa es la que ahorra más energía si no era necesario hacerla si los motivos por los que se está construyendo algo eran ajenos a las necesidades reales habitacionales por mucho panel por mucho murotrombe por mucha red separativa eso no es ecológico lo mismo se podría decir con el vehículo el único vehículo completamente ecológico es ningún vehículo en absoluto por eso los modos activos se sitúan en lo alto de la pirámide los ecocombustibles y la eficiencia energética como tales son solo medidas ecológicas cuando están ligadas directamente a la reducción de la movilidad motorizada en términos absolutos la clave y en este sentido el objetivo a nivel europeo es la desaparición del coche con combustible fósil para el año 2050 de las ciudades es reducir al máximo reducir en términos absolutos la eficiencia está muy bien pero la eficiencia siempre tiene la cara oscura como ocurre con todos los pintadores de verde de que genera atrae de nuevo atrae tráfico con lo cual lo que se gana por un lado se pierde por otro por lo tanto la eficiencia y la eficiencia general es un requisito técnico que aplicamos a todas las actividades humanas pero en sí mismo no es la panacea que resuelve en absoluto ni mucho menos el problema de la movilidad la movilidad eléctrica tampoco es la panacea en sí misma la movilidad eléctrica no supone cero emisiones hay que introducir siempre el cámputo energético y sobre todo el análisis de ciclo de vida sin análisis de ciclo de vida no tiene sentido de poner la etiqueta ecológica ningún proceso de los que se dan en el ámbito urbano el concepto público y privado son en términos ecológicos no tienen mucho sentido es decir una bicicleta puede ser pública puede ser privada pero en términos ecológicos solo tienen que ver con el modo en que se gestiona o sea en la forma en que se gestiona ese modo de transporte hay muchas un abanico amplio de soluciones en torno a las formas de apropiación de los vehículos es decir la eficiencia espacial de un modo depende principalmente de su uso el uso colectivo de un vehículo motorizado multiplica la eficiencia del espacio de aparcamiento en relación con el número de viajes por día eso es imperminable por lo tanto es importante la eficiencia espacial en el uso de cualquiera de los vehículos hay en este momento esto es una llamada muchas de las aplicaciones que aparecen en este momento relacionadas con la frecuencia del transporte público la movilidad todos los avances en este sentido que ofrecen información puntual sobre las opciones de movilidad es una magnífica herramienta complementaria y de ayuda para optimizar la movilidad y ahorrar tiempo a los ciudadanos en las grandes ciudades ciudades como Madrid en este momento las aplicaciones que permiten saber cuánto vas a esperar en términos exactos puedes esperar y qué opciones tienes hacen que se optimice de una manera importante la movilidad en la ciudad la continuidad de los corredores de movilidad fijos de altas velocidades fragmenta el espacio genera efectos barrera y reduce la calidad urbana siempre en proporción directa al aumento de velocidad la ciudad de los años 60 es la ciudad en la que lo que se genera es un enorme conjunto de barreras que fragmentan el espacio y dificultan las otras modos de movilidad yo no sé si alguien entre vosotros del público ha estado en Dubái yo por cuestiones de trabajo he estado bastantes veces Dubái sería la representación máxima de esa fragmentación del espacio por los modos de alta velocidad que impiden y hacen prácticamente convierten en una verdadera tortura los modos sostenibles de el traslado de un peatón por las calles de ciudades que aparecen como el paradigma de la ultramodernidad ciudades que no tienen futuro ninguno en términos ecológicos un problema y es una advertencia importante es que por mucho que digamos la cultura del coche sigue ocupando un lugar dominante en el imaginario social por lo tanto muchas de las medidas racionales que se llevan articulando desde hace mucho tiempo que parecen digamos de una sencillez incontrovertible son tan difíciles de llevar a cabo políticamente cuando el político se ve obligado a o decide o entiende que la solución más racional es quitar espacios de aparcamiento o cuando el técnico le aconseja eso se produce un pánico absoluto en términos de lo que vamos a perder de votos etcétera sin embargo la prueba empíricamente se demuestra que cuando las medidas están bien llevadas a cabo y bien articuladas lo que se genera son escenarios de sostenibilidad que luego son apropiados de forma de forma muy clara por los propios ciudadanos ¿cuáles son los retos entonces en relación con la movilidad sostenible y teniendo en cuenta especialmente la equidad pues tenemos retos urbanos retos políticos retos económicos y retos culturales o psicosocio-culturales los retos urbanos tienen mucho que ver con ese concepto de centro-periferia que opera tanto en las grandes ciudades como en las áreas metropolitanas en espacios de áreas metropolitanas donde tienen problemas donde conviven el problema de la ciudad media la ciudad grande y el pequeño pueblo convergen muchos de estos problemas las periferias desfavorecidas son monofuncionales están mal conectadas con los sistemas centrales es un problema grave la densidad urbana también en las periferias no es homogénea es donde se producen los fenómenos de dispersión urbana que generan todo el generan todos los impactos en términos de gasto energético y fragmentación del territorio y las áreas de nuevo desarrollo que en un periodo muy prolongados de bajísima eficiencia en su movilidad porque están desequipadas porque necesitan para sus desplazamientos siempre convertirse convertir a los a los nuevos ciudadanos en commuters en personas que tienen que hacer viajes pendulares hacia los lugares de trabajo los retos políticos bueno pues que siempre es más rentable las inversiones en los centros donde son visibles en los espacios escaparate que en los lugares de periferia tanto de las ciudades como de las metrópoles el reto económico pues que también el precio bajo de las periferias contribuye a la dispersión urbana y los retos psicoso o culturales tienen que ver con lo que acabo de decir que el coche la cultura del coche sigue estando muy enrealizada en el imaginario social por lo tanto la velocidad alta el vehículo grande la vivienda unifamiliar siguen siendo considerados culturalmente signos de altos estatus social y eso en sí mismo en sí mismo genera contribuye a presionar el territorio a favor de modelos que son intrínsecamente insostenibles y los modos activos siguen sin ser todavía en muchos casos ser considerados modos de transporte parece que es algo residual que es algo y en España partimos de una situación muy ventajosa porque en España se anda mucho es un lugar donde en toda la península ibérica en todas las ciudades de la península en las grandes ciudades en Madrid Barcelona en todos los sitios el andar es algo muy frecuente y esto es un digamos es un patrimonio cultural en sí mismo que hay que conservar bueno acercamos al final de esta reflexión y podríamos hablar de algunos objetivos básicos en relación con la sostenibilidad con la movilidad sostenible en relación con la planificación de la urbana con la planificación de la movilidad y también porque tiene mucho que ver con la comunicación la información y la réplica de las medidas en cuanto a la planificación la ordenación hay que garantizar la mezcla de usos la famosa ciudad de las distancias cortas que ahora rebautizada como la ciudad de los 15 minutos lo de que en las ciudades medias y pequeñas ya se parte muchas veces de que ya existe esa ciudad y por lo tanto se trata de consolidar muchos de los aspectos que la hacen posible hay que extender la sostenibilidad y la calidad a la totalidad de la ciudad y el territorio casi podría hablarse de que la gentrificación de todo el territorio sería como el agujero negro en el que desaparecería la gentrificación esto Sebastián Yornet cuando hablaba del barrio de la mina decía hay que pigificarlo para que deje de ser un lugar un lugar con estigma porque hablaba de que la forma que no era en sí mismo malo si se conseguía mantener a la población es un reto difícil pero es un reto conseguir y luego hay que crear oportunidades para conectividad en ambas direcciones crear nodos de atracción metropolitana entre las pariferias y los nodos centrales en cuanto a la planificación de la movilidad la multimodalidad es la clave asegurar un rico reparto modal bien jerarquizado es la clave un solo modo de transporte en sí mismo no va a asegurar la solución de todo el abanico de necesidades de accesibilidad y conectividad existentes por eso es preciso recurrir y entender a todos los modos conjuntamente de forma integrada dentro de este ámbito están cobrando cada vez más importancia lo que se llaman las mobility stations nodos de movilidad donde se tiene información y posibilidad de acceso a diversos modos puedes tener bicicleta eléctrica hasta el autobús la información sobre los trayectos peatonales etcétera todo conjuntamente esta idea del reparto modal la nueva idea que también aparece en el ámbito de la movilidad que es el MASS Mobility as a Service el entender la movilidad como un servicio es una de las claves que también forman la vanguardia en este momento el pensamiento de movilidad y sobre todo garantizar la continuidad de las redes de modos activos lo primero es asegurar que se puede alcanzar a pie se puede garantizar la conectividad a pie entre todos los equipamientos y todas las áreas en las que es preciso garantizar esa conectividad es decir la clave es partir de esas redes de modos activos y sobre ellas las demás son las que se tienen que adaptar a ellos no a la inversa como ha ocurrido hasta ahora y en el ámbito de la comunicación tiene que ver esto con los retos culturales y con esa idea de un imaginario social todavía colonizado por el coche es imprescindible que todas las medidas vayan acompañadas de campañas de formas de reflexión que ayuden a entender a necesidad que la movilidad motorizada en sí misma no es una necesidad a continuación voy a exponer algunas lecciones aprendidas estas digamos algunas son muy frescas porque dependen de un proyecto europeo de cuatro años de duración que se llama el proyecto Eccentric en el que hemos estado trabajando y de toda ahí había con Múnich con Estocolmo coordinado por Madrid con la ciudad de Rusia y la ciudad de Turku en Finlandia conjuntamente se planteaban muchos de las en conjunto un total de 50 medidas de movilidad y uno de los objetivos es sacar medidas sacar conclusiones lecciones que vienen a corroborar nada es novedoso pero vienen a corroborar muchas de las ideas con las que hemos estado trabajando la primera se refiere al espacio público esta idea de la creación de lugares el placemaking en el que quiere decir que haya más espacio para los modos activos seguros para la renaturalización muy importante en la lucha contra el cambio climático en el ámbito de los nuevos modelos de ciudad para los servicios compartidos para la revolución del comercio electrónico que le ha dado la vuelta por completo a la movilidad en este momento el comercio electrónico está revolucionando por completo y está suponiendo un reto tremendo y está poniendo en primer lugar la micromovilidad el reparto de última milla y los repartos de casa por casa mediante nodos sostenibles y en resumen que la antigua distribución del espacio público tiene que ser sustituida por un paisaje urbano más centrado en las personas y adecuado a este enfoque de multimodalidad y de creación de lugares de calidad del espacio público en cuanto a la administración local una lección clarísima es el papel absolutamente fundamental para la gestión de todas las políticas innovadoras en movilidad es clave la administración municipal entre otras cosas porque de ella depende la reserva de espacio público para todas las demandas que exige esa nueva movilidad por lo tanto el papel es fundamental como no la participación este digamos casi es un dictum de la sostenibilidad urbana en este momento no es una opción sino que si queremos realmente adecuar recursos necesidades espacio energía tenemos que hacerlo mediante una buena identificación de ese conjunto de necesidades y deseos de ciudadanos y para ello hay que recurrir a mecanismos que permitan el diálogo permanente con los actores implicados especialmente con aquellos que son vulnerables en el ámbito de la movilidad y un clave en esto es ese establecimiento de conexiones y alianzas permanentes entre todos ellos y esto ya con esto ya es el final sigo con estas lecciones es importante generar esa visión compartida parte del cometido de las agendas desde las antiguas agendas 21 a la agenda 2030 o la nueva agenda urbana es esa creación de una visión compartida una visión compartida del futuro de cómo los agentes de un determinado espacio urbano se contemplan a sí mismos en ese futuro y cómo a partir de esa visión compartida es la que hace posible mediante mecanismos de creación el cambio sobre todo y esto es muy importante evitando los conflictos y las reacciones negativas que siempre aparecen en los ámbitos relacionados con las transformaciones urbanas en cuanto al ámbito de gestión comunicación y comercialización ya he hecho en referencia lo importante que es este reto este reto cultural y tiene que ver con la movilidad la gestión de la movilidad las campañas el uso inteligente del marketing y especialmente la información y la transparencia como elementos clave para las políticas innovadoras y por último y tampoco por ello menos importante es imprescindible en el ámbito de la sostenibilidad urbana pero especialmente en el ámbito de la movilidad sostenible el articular mecanismos de monitorización continua y evaluación para conseguir corregir sobre la marcha esta planificación abierta planificación flexible como queramos llamarla esa nueva generación de la planificación la clave es la flexibilidad y la capacidad de autoaprendizaje y autocorrección a través de mecanismos de monitorización y evaluación y no estoy hablando solo de indicadores cuantitativos indicadores cuantitativos diríamos casi cuanto menos y más claros mejor sino también tener articular y desarrollar indicadores cualitativos muy muy adecuados a los entornos locales donde se aplican que se entiendan dentro de esos entornos locales no aplicando fórmulas que vienen desde el alto y bueno y con esto terminado yo no sé si las ideas que se han picado aquí pueden servir de pueden ser inspiradoras o no pero bueno esto ya ahora depende del debate que se cree muchas gracias por la por vuestra atención muchas gracias voy a dejar de compartir muchas gracias carlos por tu ponencia inspiradora que yo creo que sí que ha resultado inspiradora para todos los presentes aquí gracias por ajustarte más o menos al horario nos hemos pasado un poquito de minutos pero bueno ya recuperaremos luego en la dinámica que yo creo que va a ir ágil si abrimos ahora un breve turno de preguntas si alguien quiere directamente preguntarle comentar algo sobre la ponencia de carlos este es el momento y si no daríamos paso a Jordi Mazón teniente de alcalde de transición ecológica para bueno pues presentar un poco los retos y propuestas de la agenda urbana de Vila de Cás en torno al tema de la movilidad entonces no sé si alguien tiene algún algún comentario alguna pregunta aprovechando que está Carlos aquí creo que Josep Maimo está hablando pero no tienes el espérate está silenciado creo está silenciado ahora ahora me oís muchas gracias señor Carlos me ha gustado mucho su conferencia en primer lugar y también estos debates o webinars que organiza el ayuntamiento y también muchas gracias al interventorio de Cás por haber conseguido entrar dentro de esta agenda de la agenda del año 2030 y ser ciudad piloto entonces la pregunta que le quería hacer al señor Carlos de Daer es cómo se crean espacios públicos cómo el ayuntamiento puede crear espacios públicos o puede adquirir terrenos públicos cuando hoy día todo está privatizado no esa es la pregunta del millón yo creo que cada si existe patrimonio si existen digamos reservorios de suelo público afortunadamente al menos en mi experiencia dice que existe lo que importante es saber gestionarlos bien y lo que es clave lo que ha demostrado que que no funciona es o sea que ha ocurrido ha ocurrido desgraciadamente en Madrid es cuando para hacer cajas se vende el suelo público el suelo público es fundamental para cualquier política de política urbana y si no se desde luego una parte de política de sostenibilidad también tendría que ver con esto sobre esto también admite el debate y la reflexión y es que las administraciones entiendo esto es difícil y es difícil pero se se plantearan también la adquisición buscar mecanismos financieros para la adquisición de ese suelo público en realidad el urbanismo se basa en eso y de todas maneras entre las potestades del urbanismo está la de como servicio digamos social al servicio de los ciudadanos está el dictaminar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir los espacios los generales también también espacios también puede entrar por su función social en los espacios privados creo que el margen de digamos el margen de actuación que tienen las administraciones en cuanto a la creación de a la obtención de suelo y la creación de espacio público no es no es despreciable yo creo hay un mecanismo aquí hay muchas cosas yo creo que saldrán imagino a lo largo de 30 que están funcionando muy bien hay debate en torno a ellas y son lo que viene lo que ahora se ha puesto de moda el nombre pero lleva hace tiempo son los las intervenciones de urbanismo táctico que están funcionando bastante bien en muchas ciudades en Cataluña hay hay ejemplos interesantes nosotros en GA21 hemos hecho ahora por ejemplo en Logroño hemos estado haciendo intervenciones de tipo que ya sabes que consiste básicamente con los medios más baratos básicamente con pintura y jardineras generar espacios cambiar el uso de un determinado espacio para que los ciudadanos pongan a prueba comprobar en laboratorios en vivo cómo funciona un espacio de forma diferente lo pongo como ejemplo de estos de lo que decía antes de que a lo único que no tenemos que ponerle límites es a la imaginación y yo creo que hacer I más D en este tipo de búsqueda de soluciones es importante entonces no sé si responde algo a tu pregunta esto me genera todavía más preguntas pero bueno muy interesante pero bueno vamos a dar paso a otra persona si alguien más rápidamente quiere hacer alguna pregunta aportación este es el momento y si no rápidamente pasamos a la intervención de Jordi para no dilatarnos más en el tiempo Jordi si puedes acelerar un pelín así recuperamos el tiempo y no nos vamos hasta las tantas un poco con la velocidad exacto luego la dinámica así que hay una parte de la dinámica que es hay una más dirigida y otra que es más abierta así que ahí también se puede generar debate y hacer más preguntas y demás entonces bueno si quieres Jordi te doy paso sí bueno muchas gracias yo sin catalán sin catalán seguramente sí sin problema Jordi vale bien probablemente buena tarde intentaré acelerar una mica porque la parte importante de hoy es que la gente participi la gente entre todos decidimos una mica cap a on anem en la mobilidad en el 2030 pero sí que m'agradaria abans de explicaros una mica la estrategia de la agenda urbana sí que comentaría algunas reflexiones ya lo ha dicho el Carlos Verdaguer ya lo ha comentado estamos en emergencia climática declarada no només per l'Ajuntament de Viladecans al setembre del XIX sinó també la Unió Europea l'Estat la Generalitat o sigui tots molts organismes han declarat l'estat d'emergència climàtica i això és un context interessant i important la mobilitat dels municipis com Viladecans no pot estar al marge d'un estat o d'una situació d'alarma o d'emergència climàtica i no fer front al problema que genera aquesta emergència en la qual la mobilitat té un paper important i segurament solucionar aquesta o fer via per solucionar aquests problemes com també s'ha comentat significa fer modificacions en l'urbanisme en els usos de l'energia i en el canvi de la ciutat com ja s'ha comentat la mobilitat és clau i jo per algunes dades rellevants de Viladecans centrar-nos a Viladecans a Viladecans tenim que paguin import de circulació i que el propietari receixi a Viladecans tenim 30.000 vehicles d'aquests 30.000 vehicles una dada també és que el 60% tenen més de 10 anys d'antiquitat sense etiqueta ambiental o sigui sense etiqueta d'aquesta dona de GT hi ha un 38% de vehicles quan és un nombre molt elevat si fem un càlcul molt senzill que és molt difícil perquè el tema és molt complex perquè falten dades però una estimació així que aquest matí feia d'ordre de magnitud si suposem que un cotxe fa uns 5.000 quilòmetres que és molt poc a Viladecans aquest cotxe aquests 5.000 quilòmetres anuals que són uns 500 quilòmetres al mes uns 125 a la setmana uns 25 al dia si suposem una emissió de 100 grams de CO2 que és molt baix perquè en la flota que abans he dit segurament és molt més això són 500 quilos de CO2 a l'any per cotxe a Viladecans si això m'ho diguem per tota la flota de vehicles de Viladecans sense comptar camions ni autobusos tenim 15 milions de quilos de CO2 d'emissió a l'any a Viladecans que és poca broma i no he comptat perquè no trobo la manera de fer-ho fàcil les emissions de NOx SOx o partícules a l'atmosfera tot això pels carrers de Viladecans per tant si comencem a comptar són dades bastant grosses les que estem emetent com a mobilitat associada a Viladecans i tot això es fa per la ciutat passant per sota per el compte de les cases passant pels carrers estrets fent soroll etc. per tant jo crec que la mobilitat s'ha de replantejar sí o sí ja fa anys que s'havia de replantejar i l'horitzó del 2030 crec que és un bon horitzó per reformular aquesta mobilitat nosaltres a Viladecans m'agrada recordar molt breument nosaltres vam fer un decàleg de la mobilitat sostenible a Viladecans dins el projecte Cap i Peus mou tant Cap i Peus per Viladecans i m'ha agradat sentir la conferència del Carlos perquè molts d'aquests elements que ha apuntat el Carlos estan inclòs en aquesta mobilitat i ha sigut sense conèixer aquesta tendència molt ràpidament perquè no em vull dir els 10 punts de la mobilitat sostenible a Viladecans que poden servir d'ajuda per reflexionar en aquest webinar primer la mobilitat ha de ser justa és una qüestió de justícia pel ciclocarrers els cotxes les bicicletes les vehicles de mobilitat personal han de circular en igualtat de prioritat en les zones 30 en el que són ciclocarrers per tant és una qüestió de justícia la ciutat no va ser els cotxes sinó també el que es mogui en una manera diferent ha de tenir el mateix dret i la mateixa prioritat que el cotxe ha de ser segura la mobilitat circulant per la calçada les bicis i les vehicles de mobilitat personal el que estem fent és protegir el més dèbil que és el vianant i que vagi per la vorera de forma segura ha de ser cívica la mobilitat se'n tenia el tercer punt mobilitat cívica ja que el desplaçament en cotxe per la ciutat no permet una interacció menor és a dir quan un es fica dintre el cotxe i no per la ciutat en cotxe va amb 4 parets o 4 portes o 2 portes i per tant no interacciona amb el rest de bany per tant és una mobilitat no era cívica sostenible hauria de ser també la mobilitat ja que les bicis i els BMP que circulen doncs a part de que reduixen el soroll i les emissions doncs ocupen menys volum i menys energia ha de ser eficient ja que desplaçar és bastant ridícul si vingués un extraterrestre i ens mires que per moure una persona de 70 quilos hagin de moure 1.000 quilos això també és ineficient en canvi sí que és molt eficient que una bici de 15 quilos o de 12 quilos pugui moure una persona de 70 això és eficiència ha de ser eficaç per anar d'un punt a un punt més dintre d'una ciutat es triga molt menys amb una bici o amb un BMP que amb un cotxe és molt més eficaç moure's o a peu que també ho oblidem moltes vegades i a peu és la manera més sostenible de moure's és saludable moure's amb bici fa exercici segurament les malalties vinculades a l'assinitarisme redueixen vuitè punt del decàleg la mobilitat ha de ser compromesa tenim uns escenaris i uns compromisos internacionals de reducció de CO2 a nivell mundial i a nivell europeu que si no fem un canvi i deixem davant del cotxe doncs amb una mobilitat alternativa no podem assolir aquests compromisos internacionals mobilitat cultural m'agrada posar en aquest decàleg perquè moure's amb bici o caminant o amb BMP doncs fa que un descobreixi la ciutat i que descobreixi racons que no pot descobrir anant en cotxe i finalment un molt important que això el rest d'Europa ja fa molts anys des de la segona guerra mondial que ho apliquen que és econòmica és molt més econòmic moure's amb una bicicleta per la ciutat o amb una BMP que amb un cotxe i no només pel cost sinó pel manteniment que hi ha darrere per tant aquest decàleg que pot ser inspirador també d'alguna forma jo crec que va encarrellat a què podem discutir una mica cap on hem d'anar amb mobilitat a la ciutat jo us agraeixo la presència d'aquest webinar com ja ja s'ha explicat abans l'objectiu d'aquest webinar és fer front als reptes i prioritats de la propera dècada i que estem elaborant a Viladecans i a l'estratègia Viladecans 2030 i la agenda urbana local dos documents que han de ser bàsics i que han de definir el camí a seguir en els propers anys fins al 2030 avui toca aquest segon webinar que com ja s'ha comentat una part és el objectiu número 5 de la agenda urbana espanyola i que té per objectiu afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible Jo us comparteixo molt breument algun dels objectius d'aquesta agenda bàsicament es parla d'afavorir models de mobilitat i que assegurin l'accés universal que redueixin desigualtats entre territoris i l'accés social la mobilitat és clau del desenvolupament això genera tota una sèrie de característiques que segurament haurem d'adoptar de ciutats de millor trècord públic caldrà canvi de costums de maneres de fer caldrà modificar la planificació urbanística moltes vegades jo cada cop que sento a Viladecans que quan dius que a Viladecans no hi ha problemes d'aparcament i em miren encara rara inclús et diuen que clar com a d'utilitzar el parking és el que acaben dient però aparcar la porta a la casa sí que hi ha problemes però per aparcar una mica lluny no hi ha cap problema i si realment som conscients de les les conseqüències ambientals i de l'espai públic que genera la mobilitat com la tenim entesa fins ara aparcar 10 minuts de casa seria un luxe amb tot el que guanyaríem deixant de circular cotxes per la ciutat Pep segurament també caldrà limitar les emissions jo m'agradaria tenir una mica més tertúria amb el Carlos però jo crec que abans de la pandèmia estàvem pujant emissions al 1% anual segurament ens farà una regulació més dura perquè se'ns acaba el temps jo crec que no arribarem a l'objectiu de la Unió Europea del 55% de reducció d'emissions i la neutralitat de carboni el 2050 a mi se'n passen pel cap moltes maneres de no penalitzar el cotxe però sí regular el seu ús en quant a emissions això és un tema que també segurament es donaria per debatre des de la pròpia de la ordenació de la ordenació de repartament equilibrado i del espàcie urbani destinat a la mobilitat motoritzada i no motoritzada implementant modelos de desenvolupament urbanístic que incorporen planes de transporte públic prioritzar en la medida de lo posible la ciudad para el peatón proporcionando los itinerarios continuos seguros i responsables i desenvolupament redes de peatones i ciclistes això tenim aquí el ciclo carrer i els camins de avionants i modificar les ordenances també aquí sin olvidar la elaboració de les necesarias ordenances de coexistencia de los ciclistes i peatones això hem modificat la ordenances i el de general del 2021 ja està en marxa és molt més llarg per tant vaig excursant molt perquè sé que anem una mica fora de temps però també hem de garantir l'accessibilitat universal de tots els cimers de transport l'eficàcia fomentar cadenes metropolitanes etc és una mica més llarg per tant no m'excurso perquè si no perdrem temps del debat o d'aquest taller jo només per acabar a Viladecans estem fent passos en aquesta línia tenim el ciclo carrers que tenim el 90% de la ciutat i amb el recorç legal amb el recorçament legal que l'ordenança així ho permet doncs que la bici i la BMP estan en guantat de condicions en el 90% dels carrers de la ciutat i en els que no són ciclo carrers hi ha carrer bici i la bici més el que estem fent estem connectant Viladecans amb l'entorn amb el municipi de l'entorn el 245 això serà un canvi molt revolucionari també millorar la línia d'autobusos i la connexió assegurar amb el municipi de l'entorn i també l'ordenança de circulació que tenim aprovada que entra en vigor el gener del 21 jo acabo només crec que decidim en aquests webinars decidim entre tots de manera conjunta de com hem donar força a l'estratègia 2030 i a la gent d'Urbana local jo crec que és un moment històric com també s'ha comentat i que hem d'assentar les bases perquè Viladecans fai un canvi que porti la batuta o porti la línia com a ciutat metropolitana que és que hem d'oblidar que som una ciutat metropolitana i que també bona part de la mobilitat està per anar cap a l'exterior per anar-nos cap al voltant i això també és requerir també d'un diàleg i d'un compromís més enllà del municipi agraïm-vos la participació i que sigui un debat profitós i un webinar o un talles molt profitós moltes gràcies Moltes gràcies Moltes gràcies Jordi Interesantes les propostes que se tenen des del ayuntament i ara si us parece vamos a dar paso a la dinàmica ara us explico un poco bueno, por cierto me gusta ver un teniente de alcalde de transició ecològica com han canviat les coses i què tipus de cargos de conceptos estan llegando també a la administració pública també tenim a nivell estatal del Ministeri de Transició d'Ecològica que és una señal de que el mensatge de la sostenibilitat està calando també en la administració pública voy a compartir pantalla para dar paso a la dinàmica vale ara us explico un poco esto como ja se ha expuesto hoy estamos centrados en el objetivo estratégico 5 de la agenda urbana que és el objetivo de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible Jordi nos ha hecho un repaso de algunas de las actuaciones que propone la agenda urbana española y que serán las actuaciones que con esa inspiración se pondrán luego en marcha en Viladecans sabe cuándo ese modelo de la agenda urbana a nivel estatal sabe cuándo lo haga la realidad y las características de Viladecans vale entonces nosotros aparte de estos webinars estamos haciendo la parte de diagnóstico de Viladecans desde esta metodología desde este prisma de la agenda urbana y hoy profundizamos en el tema del objetivo estratégico 5 y os voy a pedir que con un móvil entiendo que prácticamente todos estáis con un ordenador pues con el móvil aparte os metáis en esta dirección en www.menti.com e introduzcáis este código vale es para acceder a un cuestionario online que vamos a ver ahora y a compartir todos juntos sobre determinadas afirmaciones determinados conceptos sobre la proximidad y la movilidad sostenible que propone la agenda urbana española que son conceptos y afirmaciones como genéricas para el conjunto de los municipios y ciudades a nivel estatal vale y que queremos con vosotros pues contrastar y votar para ver cuáles de esas afirmaciones son más o menos importantes en Vila de Cans y cuáles no y estas afirmaciones se presentan en un formato de análisis DAFO de debilidades de amenazas fortalezas y oportunidades vale son afirmaciones que repito promueven expone la propia metodología de la agenda de la agenda urbana vale bueno hacemos este ejercicio porque es interesante y también para seguir la metodología que se propone por la agenda urbana puesto que Vila de Cans como ha expuesto antes Alex pues ha firmado un protocolo de colaboración con el ministerio de transporte movilidad y agenda urbana para ser ciudad piloto lo cual además también aprovecho para comentar que va a favorecer el acceso a fuentes de financiación europea por parte de Vila de Cans que también es uno de los resultados derivados de este proceso de hacer la agenda urbana que se posiciona mejor a la ciudad para acceder más fácilmente a estos fondos europeos de recuperación que en breve se empezarán a articular entonces mientras vais accediendo a esto ahora me comentáis a alguien si tiene algún problema vale voy a voy a compartir otra pantalla vale y comenzaremos la dinámica vale creo que veis la creo que veis la pantalla vale tenéis arriba tenéis arriba el menti.com y el código ahí repetido vale esta primera ir clicando en comencemos o por supuesto lo que queráis esto es simplemente una pantalla de bienvenida y para comprobar los que los que vemos que están aquí apuntados veis que hay un numerito aquí 12 pues esas son las personas que van votando vale teníamos unas tantas personas 25 personas en el en el webinar entonces bueno podemos ir pasando pero bueno vamos a esperar un poquito a que vayáis todos clicando vale cuando lleguemos sobre unas 20 si os parece pues podemos ir comenzando la la dinámica vale bueno pues vamos a dar comienzo si os parece por ahora 17 si alguien tiene algún problema que nos diga y que lo diga por el chat y si nos seguimos adelante o bueno que se reenganche después se van a volver a reenganchar vale como decía es una dinámica muy sencilla centrada en el en el objetivo estratégico de movilidad y transporte vale bajo un análisis que no proponemos nosotros está proponiendo el ministerio con su metodología veréis que son afirmaciones en este caso relacionadas con las debilidades de Viladecans en materia de movilidad y transporte y son afirmaciones como muy generales se trata de ir leyéndolas y podéis valorarlas luego muy fácilmente en el en la aplicación móvil indicando cuáles parece os parece cuáles estáis en desacuerdo y con cuáles estáis de acuerdo vale en principio entendemos que todas las personas que estamos aquí hoy pues o están interesadas o conocen el tema de la movilidad o de alguna manera si quieren participar en ello pues podéis dar vuestra opinión sobre lo que os parece relevante o no relevante estas afirmaciones en cuanto a debilidades de Viladecans en materia de movilidad y transporte aquí he votado una persona al pionero y van apareciendo sus resultados y ahora se ponderarán con el resto de con el resto de aportaciones vale como es bastante ágil el tema y esto lo repetiremos con las amenazas las fortalezas y las oportunidades vale y luego entre cada bloque entre cada bloque de debilidades amenazas etcétera ya veréislo después de esto haremos una nube de ideas que también de manera muy visual permitirá bueno pues que expreséis también otras otras ideas y otros conceptos vale mientras tanto luego eso lo podemos ir también debatiendo comentando entonces veis como se van ponderando las las votaciones de cada uno luego el análisis que estamos haciendo la agenda urbana tiene su parte de de análisis y diagnóstico y su parte de plan de acción como cualquier marco metodológico de planificación estratégica tiene la parte más de análisis y la parte más de proactiva de plan de acción donde aparecerán los proyectos de vila de cas alineados con estos objetivos estratégicos entonces comentaros que nosotros hemos trabajado ya la parte de diagnóstico de análisis contemplando todos los objetivos estratégicos de la agenda urbana que son que son 10 y este lo contemplamos con documentación y con información que nos ha pasado del ayuntamiento con planes sectoriales que tenéis de movilidad y demás pues ya hemos caracterizado el municipio en cuanto a movilidad y esta parte del DAFO nos sirve para complementar como veis son afirmaciones como muy genéricas pero bueno las estamos ya como priorizando digamos y luego las relacionaremos con datos y con lo que hayamos visto de la parte de la ley estamos casi 17 personas que eran las que teníamos antes y como veis pues se está como más de acuerdo con la afirmación de déficit de transporte público carencia de deficiencia en ciertas zonas y falta de intercambiadores en infraestructuras que faciliten la intermodalidad también luego en los municipios la movilidad se entiende como movilidad entre otros municipios entonces claro las competencias luego de un ayuntamiento son limitadas porque el transporte interurbano no depende de él hay uno de los de los conflictos y de las cosas que a nivel incluso de regulación se debería mejorar vale pues la más valorada como que se está de acuerdo por parte de todo el mundo es el tema de déficit de transporte público carencia de deficiencias en ciertas zonas y falta de intercambiadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad vale seguimos con el tema de debilidades y aquí está abierto el tema aquí la idea es que introduzcáis a ver podéis poner lo que queráis creo que tenéis hasta 25 caracteres pero bueno la idea es poner una palabra o dos palabras veréis que según van coincidiendo palabras bueno pues se van haciendo más grandes la nube de palabras ya veréis que destacan las que se van repitiendo más aquí tiene la bueno esta herramienta lo que ocurre es que en cuanto cambias un acento pues te identifica como palabra distinta pero bueno no pasa nada la idea es que veamos ahora las aportaciones de cada uno si alguien se anima y las va poniendo y alguien ve justo esa palabra lo que sí le diría es que bueno si quieres enfatizar esa palabra ese concepto que se ha puesto pues escríbelo exactamente igual o en catalán o en castellano da igual pero escribe exactamente igual para que se haga más grande más relevante pero si no tampoco pasa nada porque sí que nos da mucho juego esto ahora cuando empecéis a comentar para luego escoger ahí conceptos y complementar también el lazo más genérico que ofrece el ministerio entonces ahí eso es aquí ponemos que indica tres palabras clave pero son también sentencias o un par de palabras y demás el tema de la intermodalidad es lo que se ha señalado antes en el lazo tipo digamos como la cuestión con la que se estaba más de acuerdo esa falta de intermodalidad recordar que estamos en debilidades entonces lo que se lo entiendo cuando se pone aquí intermodalidad es que no hay bicicleta también se entiende ahora si queréis en esta parte que es como un poco más abierta podéis si alguien quiere matizar algo que no se pere a que no se entienda o decir lo que quiera pues adelante bueno vemos que sale el tema de la intermodalidad sale grande y en el centro como lo más relevante transporte público bicicleta se entiende que no sé pues carencia de infraestructuras para la bicicleta de carriles de bicis y demás vale hay debilidades también parece bastante grande en cuanto a peatonalización vale bien pues si alguien quiere comentar algo desde el momento o si no seguimos adelante y bueno yo creo que si vamos así con esta agilidad con la dinámica luego tendremos tiempo para un poco de debate o turno de preguntas también vale entonces os parece pasamos al siguiente bloque de amenazas ¿no? esto es como las debilidades pero más desde fuera más externo algo que no se puede controlar tanto desde dentro del municipio del ayuntamiento y lo mismo son amenazas de Viladecades en materia de movilidad y transporte totalmente desacuerdo es el cero totalmente de acuerdo es el cinco vale y como lo mismo de antes son sentencias afirmaciones frases así genéricas repito ¿no? que promueve esto está sacado de la propia agenda urbana de la metodología podéis consultar en la web no sé cómo es bueno agenda urbana española aumentáis y podéis hacer toda la documentación y esto es el dafo que propone el ministerio en estos temas luego desde el ministerio por ejemplo la parte más del plan de acción cuando tú tienes que definir qué proyectos tienes que poner en marcha para seguir con tu agenda urbana también el ministerio ofrece una serie de herramientas de propuestas de líneas de actuación de actuaciones de ejemplos de proyectos que se pueden poner en marcha ¿vale? que es algo que se supone que el ayuntamiento hará en la siguiente fase ¿no? del tema de la agenda urbana bueno ya estáis votando ahora de golpe de todos ¿vale? 12 personas casi bueno la más valorada incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del vehículo privado en el entorno urbano y espacio privado bueno también estáis vosotros en Mila de Cáceres está en un continuo urbano ¿no? en el área metropolitana de Barcelona y demás una contaminación local que muchas veces es local ¿no? se generan tanto en Mila de Cáceres como en Abad ¿no? en Samboy y toda la corona metropolitana de Barcelona ¿no? y también bastante de acuerdo con que hay problemas de movilidad derivados de altos flujos de movimiento en determinadas zonas y periodos ¿no? un poco lo que estaba comentando de ciudad también la habitación de cerca del polo de Barcelona elevados flujos del movimiento diario sobre todo por temas laborales muy bien pues ahora igual que antes ¿os parece? pasamos a las amenazas a indicar tres palabras clave en cuanto a amenazas ¿no? puede estar relacionado con lo que hemos visto antes de amenazas del lazo del ministerio o otras ideas o temas que creáis que no han salido como que consideréis que son amenazas ¿no? para la movilidad sostenible en en Viladecans ¿no? 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 Bueno, pues van saliendo ya temas, amenazas lo estábamos comentando comentando antes ¿no? el tema del ámbito metropolitano bueno pues la situación ¿no? ¿dónde está? la amenaza no se puede hacer nada hay que manejar esa situación ¿vale? electrificación masiva entiendo que es como una futura amenaza que puede venir ¿no? por el tema de la electrificación del transporte ¿no? es un debate que hay excepto encima de la mesa ¿no? cuando empiece a a masificarse ¿no? el tema del vehículo eléctrico pues bueno ¿cómo vamos a afrontar esa infraestructura que tiene que recargar todos esos vehículos ¿vale? cultura del coche que hablaba Carlos hablaba Carlos que ha hecho énfasis en esto ¿vale? que salen cosas que entiendo más concretas bajador frente a la estación de Renfe ¿vale? bueno como antes si alguien quiere comentar algo sobre lo que ha escrito estamos ya en 14 personas ¿vale? contaminación en el centro dependencia del coche cultura coche cultura del coche lo mismo congestión ¿vale? ¿vale? si alguien quiere comentar algo continuamos con ahora la parte digamos positiva del análisis DAFO ¿no? la parte de fortalezas de la decadence en materia de movilidad y transporte ¿no? ¿qué fortalezas con qué fortalezas estás totalmente en desacuerdo y con qué fortalezas estás totalmente de acuerdo? y luego como siempre tendremos la parte de la nube de ideas para aportar más cosas como os decía pues los resultados de esta dinámica pues se añadirán también al documento que estamos haciendo de diagnóstico ¿vale? tanto para matizar temas ¿no? del diagnóstico estamos recogiendo ahora aportaciones ¿no? limitadas pero bueno no sirven ¿eh? como para luego también bueno pues reflejar ese esfuerzo por la participación que se está haciendo desde el ayuntamiento que también va muy con la metodología de la agenda urbana ¿no? esto lo pondremos lo pondremos relacionado con el diagnóstico que ya está terminado pero muy avanzado y también se puede reflejar en un apartado de participación ¿no? vale entonces la fortaleza de Viladecans en materia de movilidad y transporte más valorada con la que se está más de acuerdo es el tema de la falta de que voten un par de personas más el tema de condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de transporte blandos ¿no? peatonal y bicicleta se considera que se considera que esta es una fortaleza ¿no? que esto bueno que es posible seguir profundizando en el transporte peatonal la movilidad ¿no? la movilidad peatonal y en el transporte de bicicleta ¿no? de la ciudad y también muy valorado que se están haciendo actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible ¿no? principalmente peatonalización y carriles y carriles y carriles de bicicleta ¿vale? se falta una persona estaba ahí votando 17 ahora hay 16 pero bueno se parece vamos adelantando un poquito damos bien de damos bien de tiempo pero bueno pues si luego siempre está bien dejar un tiempo luego para para debate a ver si comentamos ahora ¿no? entonces ahora tenéis la posibilidad de indicar tres palabras clave en cuanto a a fortalezas temas que pensáis que nos han reflejado en este análisis que queráis destacar o poner de manifiesto ¿vale? y de paso si queréis ir comentándolo bien si no lo comentaremos luego más más adelante bueno ya van saliendo temas palabras palabras clave incluso reivindicaciones movilidad activa de salud ¿vale? proximidad bueno milagraza es una ciudad intermedia ¿no? es como abarcable digamos no es una gran metrópoli carril bici tema de clima no aparece proximidad lo más lo más grande a las fortalezas caminar bueno y luego aparecen muchos más temas veo por aquí transformación cultural voluntad municipal voluntad política a ver que por lo menos en cuanto a organización de este tipo de eventos y de intentar trasladar la ciudadanía y agentes interesados todos los temas relacionados con la sostenibilidad con la agenda 2030 con la agenda urbana sí que la de Cannes es un ejemplo digo por experiencia nosotros desde Tech Friendly trabajamos con un montón de ciudades y bueno pues ahora sí que se nota ¿no? esa voluntad política por no es voluntad ¿no? por acercarse a estos temas ¿vale? proximidad ¿no? ha quedado en el en el centro y han votado 17 personas ¿vale? vamos a pasar al último bloque de oportunidades con eso ya terminaríamos y lo mismo ¿no? las oportunidades de Vila de Cannes en materia de movilidad y transporte con las que estáis totalmente en desacuerdo con las que estáis totalmente de acuerdo luego ya quedaría la parte de las palabras clave y y así luego tenemos tiempo de las preguntas que antes han sido más escasas de retomarlas ahora ¿no? 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 vale ya vais votando como decíais como vamos bien de tiempo luego si queréis hay tiempo para el debate así que vemos que está está Carlos por ahí conectado nos estará al tanto está al ser una dinámica participativa más dirigida a la ciudadanía de Vila de Cannes ¿no? pues consideramos que los ponentes en principio nos invitamos a que se queden ¿no? pero no participan activamente así lo hemos decidido según la metodología de los webinars creo que está conectado si luego le pillamos y puede intervenir en el debate bien si no debatimos nosotros tenéis aquí también a a regidores municipales o sea que yo mismo también estoy bastante involucrado en temas de agenda urbana tanto en muchas ciudades de Cataluña como en otras de España ¿no? vale la oportunidad ¿no? de Vila de Cannes en materia de movilidad y transporte considerada como más importante o con la que se está más de acuerdo es el tema de la concienciación ¿no? conciencia de educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenible es un tema más bueno oportunidad que hay es una oportunidad y hay mucho por hacer ¿entiendes? y oportunidades también planes superman municipales de transporte sostenible que mejoren la conexión interurbana con transporte público sostenible y medios de transporte blando bueno por vuestra ubicación ¿no? por las características geoterritoriales de Vila de Casas está claro que ese enfoque superman municipal a la hora de bueno de tratar la movilidad sostenible es fundamental en nuestro caso es fundamental ¿no? es parte de un continuo urbano casi hasta Barcelona ¿no? entonces es importante ese enfoque ¿vale? pues pasamos ya al último bloque para indicar tres palabras clave en cuanto a oportunidades que podría aprovechar Vila de Casas para hacer su movilidad más sostenible ¿no? ¿qué temas se podrían aprovechar? ¿qué potencial hay tanto en la propia ciudad de Vila de Casas como fuera para hacer más sostenible la movilidad? bueno temas relacionados ¿no? aquí con lo que ha salido antes por ahora la primera persona que ha votado el tema de la gestión supramunicipal ese enfoque que hay que darle en nuestro caso en concreto y el tema de la educación educación en conciliación ¿no? tema de las TIC entiendo que puede estar relacionado también con Carlos ¿no? ha puesto algún ejemplo de aplicaciones móviles para la intermodalidad y para información en tiempo real de las opciones de movilidad que tiene la ciudadanía algo que ahorra tiempo al ciudadano hace más eficiente el transporte municipal etcétera de proximidad ha salido antes también como fortaleza ¿no? pero bueno es una ciudad abarcable y como para poner en marcha proyectos que impacten en el conjunto de la ciudad ¿no? movilidad activa salud vuelve a salir como resumen lo más destacado proximidad TIC tecnologías de la información de la comunicación educación y gestión supramunicipal ¿no? aparece ahí encima innovación aparece ahí encima fondos europeos el tema de la movilidad sostenible es una de las prioridades de los fondos de recuperación de los fondos europeos Next Generation que se articularán en los próximos meses y está claro que ahí va a haber financiación ¿no? y parte se espera que llegue a los municipios ¿no? para trabajar el tema de la movilidad sostenible vale pues yo creo que estamos ya las 17 personas que hemos votado todos todo esto queda grabado y bueno como os decía lo incorporaremos al diagnóstico que bueno el trabajo más interno del gabinete que estamos haciendo desde Tecfeli pues para complementar ¿no? el diagnóstico el diagnóstico de la agenda urbana de Belaecas ¿vale? y consolidar ese acuerdo ese protocolo de colaboración que ha suscrito con el con el Ministerio de Transporte y Movilidad de Agenda Urbana para ser ciudad piloto ¿no? la ciudad piloto se compromete a hacer este diagnóstico y luego tendrá se tendrá que hacer ese plan de acción ¿vale? entonces voy a dejar de compartir pantalla son las 8 y 10 hemos recuperado algo de tiempo con la con la dinámica he dejado de compartir pantalla para vernos las caras ¿vale? ahora si queréis como tenemos tiempo bueno luego unos minutos al final ya 15 minutos en principio Richard Calle para el cierre pero bueno tenemos ahora eso 10-15 minutos que si queréis aprovechar para comentar algo alguna duda que tengáis también sobre este lo que es la agenda urbana Jordi está levantando Jordi Sala está levantando la mano hola buenas tardes ¿se me oye? ¿sí? mira he estado atento a toda la jornada muy interesante lo de Carlos Verdadero todo en el fondo todos los expertos saben que la solución es implantar el concepto de movilidad como servicio ¿cuál es el problema? ¿por qué no se trabaja en esta dirección? porque además tiene la ventaja para los municipios que se trata de ofrecer al ciudadano una alternativa no son medidas coercitivas no son prohibitivas no actúan contra nadie son nuevas alternativas que se le ofrece al ciudadano son proposiciones que políticamente son agradecidas ya que no que no penaliza no 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 coacciona no entiendo por qué no se trabaja más este concepto seguramente hay una problemática que para nosotros está resuelta que es la vertebración del concepto de integrar las empresas públicas de movilidad con el privado pero pero las administraciones tienen la potestad para poder vertebrar este concepto por lo tanto llevo muchos años porque bien se hacen planes de movilidad que son estupendos pero estos planes de movilidad están ideados para dar fluidez a la a la a la movilidad no para para recortar la movilidad me explico hacen falta medidas propositivas que sean alternativas los planes de movilidad tienen su su función en la viabilidad en la en la en la en sacar coches me explico porque no porque no no es su función por lo tanto hay que ofrecer alternativas al ciudadano y ahí es donde veo que todo el mundo habla más o menos de cosas parecidas pero por qué cuál es el dilema gracias y si alguien me puede responder muchas gracias Jordi bueno yo si alguien quiere responder adelante yo más que responder es dar mi mi visión y que comparto además bueno se están ofreciendo nos acaba de ofrecer ese concepto de movilidad como como servicio y yo esto lo relaciono o sea el problema de por qué no calan lo relaciono porque lo que ha nombrado Carlos antes la cultura del coche de la posesión del coche estamos sustituyendo el servicio que es un servicio tú utilizas los típicos servicios de car sharing que en algunas ciudades sí que desde los ayuntamientos se han promovido son iniciativas privadas pero se ha promovido pero la gente yo pienso que todos lo voy a decir también por mí que queremos seguir teniendo nuestro bien no queremos muy bien el servicio pero yo quiero seguir teniendo mi bien esto es yo quiero seguir teniendo mi vehículo mi vehículo privado que el 95% del tiempo está parado de su vida útil o más hay estudios para el 90-95% de la vida útil de un vehículo privado de un automóvil está parado en la calle o aparcado en el garaje pero existen esas oportunidades en algunas ciudades de la movilidad como servicio pero tira mucho la cultura del coche más como opinión no sé si Carlos que te has reactivado yo solo quería respecto a esto yo creo que el problema aparte de lo que comentas nosotros por las experiencias que ha habido de movilidad como servicio especialmente en la ciudad de Turcu con lo que hemos estado trabajando a la hora de evaluar el principal problema era la poca voluntad por parte de los operadores privados a compartir datos es decir falta la cultura hay una visión errónea de la cultura de la competencia y es difícil convencer a los operadores privados de que todo el mundo puede salir puede obtener ventajas si aporta esos datos dentro de plataformas comunes de movilidad como servicio entonces esa es una de las dificultades a las que se está enfrentando la implantación del modelo sin embargo se están haciendo experimentos interesantes se están aproximando de una de muchas formas a este a este modelo de hecho en el ayuntamiento de Turcu en Finlandia como parte del modelo ofrecen han conseguido alianzas con con estamentos culturales de manera que la suscripción a determinadas digamos redes de movilidad como servicio lleva asociada que puedes tener también acceso a entradas a quien demuestre que ha ido en bicicleta tiene una rebaja en la entrada en la ópera por ejemplo con lo cual hay políticas muy ingeniosas para fomentar esto que se están en este momento poniendo a prueba en Europa y efectivamente yo creo que el problema por supuesto es el que sigue habiendo esa cultura del coche la fantasía de la adquisición yo a ese respecto veo por la generación de generación Z que es la de mi hijo y la gente que tiene en este momento entre 20 y 25 años que eso ha cambiado radicalmente en este momento en el caso de Madrid lo que atesoran absolutamente los jóvenes es su bonotransporte que es válido hasta los 26 años que les permite moverse que sea un precio inigualable por todo por toda la ciudad entonces hay indicadores muy positivos de que se puede empezar a que pueda haber cambios nada solo de eso yo no sé cómo se pide la palabra aquí cómo se la mano levantada no sé dónde no es una esposa pero bueno si me da la palabra yo también hago un comentario dale dale yo le tiro a ver a ver bueno es que la movilidad es muy compleja entonces yo aquí me gustaría un poco contextualizar que estamos en Viladecans es decir que se habla muchas veces se habla de movilidad de grandes ciudades que es donde hay mucha gente Madrid, Barcelona Zaragoza Sevilla Turco Finlandia o sea Helsinki lo que pasa es que estamos en Viladecans en Viladecans son 65.000 habitantes una ciudad metropolitana hasta el año 92 no tenía tren tenía pocas líneas de autobús muchos de los barrios de Viladecans son barrios de los años 60 no tienen parking subterráneo la dependencia con Barcelona es muy grande entonces la gente mucha gente la movilidad interna sí que somos una ciudad de 15 minutos de punta a punta andando puede haber de la ciudad puede haber media hora entonces el centro es una ciudad compacta pero el gran problema está en la movilidad hacia la capital entonces a mí yo esto más de una vez lo he hablado incluso con la área metropolitana cuando vino una vez un señor muy experto en diseñar carril de bici que ha diseñado asesor a Barcelona asesor a las grandes ciudades de Europa el problema es yo decía bueno sí ya te el vaig donar el de mates al segon trimestre pues eso que decía que en la claro en Barcelona coger una calle de la Champla o en Madrid seguramente es fácil una calle de las muchas que hay que tienen tres carriles o cuatro carriles pues coges uno lo haces carril bici pero en Mila de Cana esto es imposible porque la gran parte de las calles son de un solo sentido no te puedes cargar o sí pero con lo que eso conlleva toda una línea de aparcamiento en la calle porque dejas tienes que hacer una inversión potente de colocar aparcamiento periférico es decir que es muy complejo entonces claro yo encuentro faltar muchas veces un debate sobre este tipo de ciudades porque está claro que Madrid o las grandes ciudades pues está muy trabajado pero en ciudades metropolitanas digamos no me gusta la palabra pero es lo que más se dice periféricas a la gran ciudad de al lado de la capital pues claro cuando a nivel interno sí que la movilidad la puedes gestionar como municipio pero ¿qué pasa con la movilidad a la gran a la capital y es muy diferente de en este caso la área metropolitana norte con la sur la parte norte pues es mucho más compacta y está muy unida a la ciudad tiene tranvía tiene metro tiene autobuses aquí nos quedamos mucho más cortos entonces esto es un problema y sí que es verdad que yo encuentro faltar a veces un debate para cómo solucionar la movilidad en este tipo de ciudades como la nuestra que es muy complicada porque son edificios muchos de ellos antiguos con una cultura también de la gente de dependencia del coche que creo que cada vez más como también ha compuntado a Carlos por ser nuevas generaciones pues el coche no lo quiere y lógicamente es un gasto continuo y bueno yo creo que esto irá cambiando poco a poco pero es hacer un amor de sostenible en este tipo de ciudades como mira de cancha pues es al mismo tiempo una oportunidad porque hay muchas cosas para hacer pero también hay es una muy dificultoso porque hay unas tendencias que cuestan mucho de cambiar no sé es un comentario muy bien gracias Jordi no sé si alguien quiere decir comentar algo a colación de lo que has puesto Jordi hay dos manos por ahí yo voy a demanar disculpes por lo del micro sí yo creo que buscant al levantar la mano para enseñar abans al Jordi que le he enviado por Whats de que había activado el micrófono disculpas vale vale si tienes levantada aquí la mano Jordi Jordi Molina y Epi bueno yo quería decir no sé no sé si me reciben o no me reciben me recibís ah vale hola buenas buenas noches a todos y a todas bueno el debate me ha parecido muy interesante no he podido estar escuchando todo lo que lo que habéis habéis dicho pero bueno lo que sí que pediría por favor es que los comentarios si queremos que participemos todos sobre todo a políticos y a todo esto que nos alarguen mucho yo voy a intentar ser lo más corto posible Viladecán tiene un problema de movilidad yo soy taxista sé lo que es Viladecán sé lo que es en Viladecán en Sanboy en el Prat en todas estas ciudades pequeñas que es como lo que ha dicho Manzón que son ciudades que no no están ideadas para tanto vehículo entonces Viladecán tiene un problema de vehículos tiene un problema de estructura tiene un problema en general otro problema que tiene es que poco a poco la ciudad se ha ido creciendo sigue creciendo porque van a hacer las oliveretas dentro de poquito van a hacer una gran avenida pero hay que pensar que dentro de esa gran avenida de esos bloques de pisos aunque tengan aparcamientos y tengan de todo va a haber muchísima gente que va a venir con coche con lo cual va a haber mucho aumento de vehículos en la ciudad y eso va a ser otra problemática que vamos a tener y el poder retirar los vehículos de las calles va a ser muy difícil porque hay un mercado en torno al vehículo que va a ser casi 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 imposible sustituir sabemos que todo el mundo quiere una ciudad más limpia una ciudad más ecológica y estar ahí mucho mejor pero es va a ser creo yo no sé los expertos que estáis ahí y el profesor de universidad y todo esto se estudia mucho se hace mucho pero no sé si de aquí al 2030 podremos tener las ciudades en general ya no hablo de Viladecán vamos a poder conseguir todos los objetivos que parece ser que se quieren conseguir o sea que bueno ese es mi planteamiento sobre todo referente a Viladecán que es lo que a mí más me importa porque soy donde yo vivo y donde estoy vamos muchas gracias por la atención muchas gracias Jordi por tu por tu intervención Epi creo que había levantado la mano también y si os lo haría ya brevemente porque estamos ya estamos final no sé si se oye bien bueno pues yo solo por referencia mía trabajando como policía local lo que sí que tengo claro es que en Viladecán sobre todo el problema de circulación es en horario de salida a primera hora de la mañana horario de entrada a media hora sobre las 18 en adelante de la tarde pero en el resto del tiempo no hay tanto problema en lo que es en el interior de Viladecán eso se debe entre otras cosas porque el trabajo no lo tenemos aquí o sea tenemos varias zonas industriales de las cuales no hay muchas empresas que estén dando trabajo aquí a la gente de Viladecán por lo tanto por narices no queda otro remedio que salir tienes que venir a trabajar y si no tienes una buena comunicación con transporte público la única opción que te queda es pues eso con tu vehículo está clarísimo yo creo que sería una de las cosas intentar potenciar el traer trabajo a las zonas que tenemos en principio el parque de actividades o en la zona centro que se está quedando casi sin empresas sería al revés sería traer en vez de que se vayan con eso se ahorraría bastante transporte exterior digo yo y por consiguiente contaminación y todo lo que conlleva solo eso era matizar un poquitín igual que con los comercios y si estamos haciendo grandes áreas comerciales y estamos destruyendo las tiendas pequeñas cerca de la vivienda de cada uno eso también influye o sea yo si tengo que ir a comprar tengo que cargar compra para toda la semana por no tener que ir varias veces pues al final no te queda otro remedio que ir pues eso con un coche o me refiero no sé va todo un poco relacionado bueno solo era eso gracias muy bien gracias Epi casi estamos ya finalizando Miriam Moiset no sé si tienes levantada la mano sí jo volia només comentar que un dels grans reptes de Viladacans és l'estació de tren perquè som el municipi amb menys aturades de tren i això provoca doncs que molta gent decideixi anar a treballar amb el cotxe fora de la ciutat perquè té mala combinació vull dir que potser hi guanyaríem bastant si aconseguim que hi hagi més més aturades i per una altra banda doncs bueno Viladacans en els propers anys es construiran uns 6.000 pisos aproximadament si comptem els plans urbanístics que ja estan aprovats i els que s'aprovaran en breu i això genera una gran mobilitat per tant també el construir genera altres problemes per tant aquí també s'haurà de fer-hi front i no sé si poder tirar algun pla urbanístic enrere Moltes gràcies Miriam No sé si Josep mai m'he levantat la mà me parece Está silenciado Queria comentar Carlos Verdaguer ha hablado de lo que es la renaturalización del espacio ¿no? Entonces yo lo que he vivido aquí en Viladecans y en concreto en la Torre Roja yo desde el punto de vista considero que es una desnaturalización de ese parque ¿por qué? porque se ha utilizado un espacio casi diáfano que tenías una visibilidad de las montañas preciosa y entre que hay una parte que se ha destinado a un colegio público otra parte que se ha destinado al ambulatorio se ha hecho uso de un parque que ha perdido la renaturalización espero que las próximas actuaciones que haga el ayuntamiento si se hace algún parque que quede ese parque en el futuro y que no se lo vayan comiendo evidentemente cosas necesarias pero vaya ese parque disminuye en su extensión no sé si me he explicado si gracias yo sé por el comentario por la aportación estaba interesante el debate estáis participando muy activamente pero vamos a tener que ir cerrando llevamos ya casi dos horas de webinar y lo mismo hay que dar ya paso a a Richard Calle que creo que está por aquí para que cierre la sesión y nada yo por mi parte recordaros que el próximo miércoles a las 5 de 5 a 7 estará con nosotros Patricia Molina también doctor arquitecta para hablar de ordenación del territorio y modelo de ciudad eso va a dar también mucho debate más complejo aún que el tema de la movilidad y bueno pues estáis invitados también a ese webinar del próximo miércoles así que sin más Richard te doy la palabra para hacer el cierre de la sesión muy bien pues gracias Iván por llevar también esta dinámica que la verdad que es muy agradable de hacer esta dinámica y es muy creo que muy provechosa porque aparte se ha manifestado ahora en este debate que creo que también quizá el debate es lo que enriquece un poquito todo y se nos ha quedado ahí un poquito corto por tiempo ya es cierto que llevamos dos horas ya y que ya hay que cerrar pero yo creo que este debate es lo que enriquece un poquito todo yo para sí que quería hacer un comentario antes y como voy a ser breve en el cierre lo hago rápido y lo dejo así también yo creo que en lo que hablabais antes hay una cultura también de la comodidad que no se ha hablado y que también es un factor importante a la hora de fomentar esa movilidad sostenible yo creo que somos muy cómodos todos y lo primero que vamos es a pues eso al uso del coche privado y a lo rápido y a lo fácil de hecho se ha visto claramente en el uso de los patinetes antes había patinetes no eléctricos y a la que salieron los eléctricos pues bueno han triunfado porque no hay que dar no hay que darle con el pie entonces bueno yo creo que también esa cultura de la comodidad que tenemos hay que tenemos que trabajarla y ser un poquito más bueno y fomentar lo que es el deporte y el evitar el sedentarismo que es algo también muy importante y que es entre otras cosas otra lacra que tenemos el sedentarismo y por otro lado hay otro aspecto que tampoco se ha mencionado en todo el rato y es la inversión que más importante que vamos a tener estos años en Viladecans que es la mejora de la C245 que va a suponer una mejora en toda la movilidad de la zona del área metropolitana en todo desde Cornellá hasta Casteldefels y esto pues va a suponer también un gran una gran mejora en toda la movilidad a nivel sostenible y a nivel de bueno sostenible sobre todo entonces este era un aspecto que bueno no se había comentado y me ha extrañado que nadie lo comentara y nada ya está simplemente estoy viendo que son las ocho y media agradecer a todos la participación yo creo que estos webinars pues son súper interesantes algo que tiene esto que estamos creando entre todos es esta participación lástima que no haya más que no venga más gente es muy difícil el hecho de hacer participar a la gente todos tenemos muchas cosas que en agenda en el día a día pero sería pues estaría mucho mejor pues que que hubiera participado mucha más gente y creo que es algo que bueno si queremos seguir aportando cosas lógicamente nosotros estamos abiertos a que mandéis propuestas a que sigáis de cerca todo este proceso que estamos llevando a cabo con la agenda urbana 2030 y sobre todo pues eso no solo que se quede aquí vuestra participación sino que también nos ayudéis a esa evaluación y a ese continuo proceso que tenemos que hacer para elaborar esa agenda y sobre todo pues agradecer también a Carlos Verdagué por su charla inspiradora que ha sido la verdad muy muy interesante a Jordi también a Jordi Mazón por bajar la idea de aquí de Vila de Cans y estos retos que tenemos aquí en Vila de Cans y me repito gracias a todos por la participación y nos vemos si queréis la semana que viene en el último webinar de modelo de ciudad muchas gracias y buenas noches Iván no sé si quieres dar las gracias a todos a todas por la participación a Alex y Enric por la coorganización a los regidores a ti Richard y a Jordi por vuestra asistencia y vuestra implicación y sin más pues emplazaros al miércoles que viene así que buena nit buena nit a todos buena nit gracias